Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este video para celebrar y contemplar en este día, el tercer día de la novena. Hoy contemplamos a José Barón Justo que nos invita a reflexionar en torno al Evangelio en el que contemplamos a este gran hombre que nos deja como enseñanza la obediencia y el acoger a María y el acoger a Jesús para ser esa gran familia de Nazaret. José, gran varón, hombre, en el que podemos contemplar a todos los padres de familia, en el que contemplamos a tantos hombres justos que luchan por sus familias para que salgan adelante con su trabajo humilde, con su trabajo sencillo. Recordando que José es el gran intercesor de una vida también santa, hombre que trabaja en la carpintería para ayudar y para velar sobre cada uno de estos hijos, para velar sobre cada una de las madres también. Por eso José es el gran hombre de la justicia, en el que él acepta la palabra de Dios también en su corazón y en el que acepta la voluntad de Dios. No comprende en un primer momento ese mensaje, pero a través del ángel Jesús también es acogido en su corazón. Por eso no temamos, como nos dice el Evangelio, para que verdaderamente también acojamos a Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y especialmente en esta Navidad, para que comprendamos que es el amor de Dios que llega hasta nuestras vidas. Que la bendición de Dios Todopoderoso los acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.